Aullando entre relámpagos Perdido en la tormenta de mi noche, interminable Dios, busco tu nombre No quiero que tu rayo me cegueja entre el horror Porque preciso luz para seguir Lo que aprendí de tu mano, no sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive Dios Mejor que yo Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre Lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir al mar No quiero abandonarte yo Demuestra una vez sola que el traidor no vive inmune Dios Para besarte, enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte Dios Para no odiar Al mundo que me desprecian Porque no aprendo a robar Y entonces de rodillas en tu sangre, en los quijarros moriré con vos Feliz Señor Feliz Señor Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre Dios Lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte es sucumbir Al mal